La misa de Santa Tomás de Villanueva 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 Pero sin tener del todo en cuenta a Dios Una época además donde la Iglesia Que hacía 500 años había tenido un cisma entre Oriente y Occidente Pero que eso prácticamente en esta zona de Europa no se percibía Sin embargo en este momento, en esta época es cuando empieza a fragmentarse Con el cisma de Lutero, con el cisma protestante y con todos los que vienen después Una época de confusión por tanto no solo fuera digamos de las paredes de la Iglesia Sino en el seno mismo de la Iglesia En este contexto una diócesis sin obispo, sin pastor Pues con un clero acomodado, poco formado Y una Iglesia en muchas ocasiones ocupada de cosas mundanas Y despreocupada en muchas ocasiones y en muchos de sus miembros del anuncio del Evangelio Este es el contexto en el que llega Santo Tomás a Valencia Y fijaros, cuando él llega al poquito de llegar Se convoca al concilio de Trento El gran concilio Donde se da una respuesta dogmática asentando las bases de la fe católica Frente a la herejía protestante Y lo llaman Para que participe en el concilio de Trento Decía el Evangelio Que el asalariado debe venir al lobo Abandona las ovejas y huye Porque no le importan las ovejas Pero que el buen pastor da la vida por las ovejas ¿Qué hizo Santo Tomás de Villanueva cuando es convocado al concilio? Dice Yo no puedo irme ahora de aquí El Señor me ha enviado aquí Y tengo una misión sobre estas ovejas Y no va Envía a un emisario con unos documentos y tal Pero él no va Porque se da cuenta de la necesidad Que las ovejas de la Iglesia de Valencia tenían de un pastor Tenían de redescubrir a Jesús, buen pastor A través de su obispo Y a través de buenos pastores ¿Y qué hace? Funda un seminario para seminaristas pobres Nosotros eso nos puede parecer normal Pero hay un dato importante Los seminarios no existían en la Iglesia Los seminarios en la Iglesia comienzan a existir Después del concilio de Trento Él funda y discusión si es el primer o el segundo seminario del mundo Y lo hace para seminaristas pobres Solo podía haber doce Tenían que ser pobres Becados Sostenidos por la Iglesia Con una regla de vida bastante estricta Formados Profundamente en teología Pero formados también En todas las ciencias del mundo Y en la cultura Y lo construye al lado de la Universidad de Valencia Lo que hoy es la ANAU Al ladito Para que estén en comunicación Con la sociedad Y para que puedan evangelizar esta sociedad Porque él detecta Lo mismo que nos anunciaba Que le anunciaba San Pablo a Timoteo En la primera lectura Vendrá un tiempo en que la gente No soportará la doctrina sana Como pasaba en el siglo XVI Y como pasa ahora Y fijaros Sino que para halagarse el oído Se rodearán de maestros A la medida de sus deseos Suena esto Se rodeará de maestros A la medida de sus deseos Que me digan Lo que me apetece hacer Y Apartando el oído de la verdad Que es Cristo Se volverán a las fábulas Decía Chesterton Lo malo de dejar de creer en Dios No es que se hagan ateos Es que la gente está dispuesta A creer en cualquier cosa ¿No suena esta radiografía De la época de San Pablo Que ya lo profetiza él Vendrá un tiempo De la época de Santo Tomás de Villanueva Y de nuestra época Una sociedad Que se aparta de la verdad Rodeada Que no soporta la doctrina sana Incluso en muchas ocasiones Actúa con violencia frente a ella En algunos países Con violencia física En otros con violencia Ideológica o mediática Y que se vuelve a las fábulas Todo este resurgir que hay De las religiones precolombinas En América Latina Toda esta introducción De las prácticas religiosas Orientales que hay En Europa Y en nuestro país Y en nuestras ciudades De antes del cristianismo Superadas por el cristianismo Por la evangelización No soportando La doctrina sana Apartando el oído de la verdad Se volverán a las fábulas Pues bien Cuando esto pasa en el mundo Y en la iglesia ¿Qué hace el Señor? ¿Cómo responde el Señor? Que es el buen pastor De sus ovejas Que no las abandona Que ha dado su vida por ellas Que además tiene otras ovejas A las que tiene que atraer Y que nos ha prometido Que habrá un solo rebaño Y un solo pastor Porque al atraerlas Escucharán su voz Pues sus citas santos La época del siglo XVI En España Es un siglo de oro En la santidad Es que tenemos A Santa Teresa de Jesús A San Juan de Ávila A San Juan de la Cruz Tenemos A Santo Tomás de Villanueva Después A San Juan de Rivera Y tantísimos 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 santos De esta época Con un corazón ardiente Llenos del Espíritu Santo Con un espíritu De radicalidad O sea Santo Tomás de Villanueva Cuando murió No tenía nada En posesión propia Solo el hábito Que llevaba puesto Santo Tomás Cuando estaba reunido Y tenía a los pobres A la puerta del Obispado Y salía tarde Para atenderlos Le decía Perdonad Por haberos hecho esperar Perdonad Como si hubiera estado Haciendo esperar A un marqués A un duque O a un rey Y al revés Cuando venía Una autoridad A visitarlos Y él estaba dedicándose A la predicación Por ejemplo Cuentan que estando En el convento Estaba preparando Una predicación No me acuerdo Quién fue el que llegó Dijo Quiero ver a Tomás de Villanueva He venido a escuchar Su predicación Y quiero verlo Antes de la predicación Le enviaron Oye está ahí fuera No sé si era el duque De no sé qué O la reina De no sé cuántos No sé No me acuerdo Bien de la historia Y no sé dónde Encontrarla tampoco Y dijo Pues dígale Que si ha venido A escuchar la predicación No lo voy a atender Porque la estoy preparando Y si lo atiendo No predicaré Así que Se espere Con los poderosos Actuaba así Y con los pobres Se ponía a sus pies Este espíritu De radicalidad Que el Señor Suscita en los santos Es una respuesta A la necesidad De los hombres De conocer a Dios Cuando todo parece Que va a hundirse El Señor Acude ¿Eh? ¿A través De quién? Pues a través De los cristianos Quienes estamos llamados A ser los santos De este siglo Que cumplamos Lo que le dice San Pablo a Timoteo Y dice Ante esta situación ¿Qué tienes que hacer? Proclama la palabra Insiste a tiempo Y a destiempo Reprende Reprocha Exhorta Con toda paciencia Y deseo de destruir Estate siempre alerta Soporta El adverso Cumple tu tarea De evangelizador Desempeña Tu servicio Sé lo que eres Actúa como lo que eres Vive como lo que eres No pierdas No pierdas el tiempo En lo que Dios No quiere para ti No pierdas el tiempo Enredado En las rencillas O en las minucias De este mundo Que pasan Tienes una gran misión El cristiano Tiene una gran misión Y más en estos tiempos De tanta oscuridad Y de tanta confusión Con tanta gente herida Con tanta gente rota Proclama la palabra Insiste a tiempo Y a destiempo Reprende Reprocha Exhorta Con toda paciencia Y ánimo de destruir Soporta Lo adverso Cumple tu tarea De evangelizador Desempeña Tu servicio No nos podemos conformar Con simplemente Decir Señor Que bonitas Estas lecturas Que bien Cuanto nos quieres Eres nuestro buen pastor Y das tu vida Por nosotros Y nada me falta Y en cañadas oscuras Me conduces Si esto es precioso Y es precioso Que el Señor Te regale descubrirlo Y poder descansar En él Que paz Señor Aunque camine Por cañadas oscuras Nada temo Tú vas conmigo Tu vara y tu callado Me sosiegan Pero al mismo tiempo Tú que has descubierto esto Y que puedes experimentar Como la palabra del Señor Que es su vara y su callado Te sosiega El Señor te dice Necesito Tus manos Tus pies Tus ojos Tu boca Para anunciar Para hacer presente Mi amor En medio de este mundo Especialmente Sabemos Que este pastoreo De Cristo Se expresa Y se manifiesta A través Del orden sacerdotal De los obispos Presbíteros Y diáconos Hoy justo Hemos rezado Los laudes Como cada jueves Pidiendo al Señor Señor envía pastores A tu iglesia Pidamos En esta mañana En esta misa Especialmente Con todos estos deseos En el corazón Pidamos por las vocaciones Al sacerdocio El Señor Sigue llamando El Señor no se cansa De llamar Y él ha prometido A su pueblo Os daré Pastores Según mi corazón Lo ha prometido Él Pero al mismo tiempo Nos ha dicho Rogada al dueño De la mies Que envíe Trabajadores A su mies San Juan Pablo II Decía en una oración Señor Tú no nos negarás Lo que tú mismo Nos has mandado pedir Pero para que los jóvenes Puedan responder A la llamada del Señor Necesitan Una relación personal Con Cristo Necesitan conocerlo Necesitan amarlo Y entonces Podrán seguirlo En la vocación A la que ellos Les llame A la que él les llame Recemos por los jóvenes Por los niños En la catequesis En las familias Anunciemos a Jesucristo Pongámoslos delante Del Señor En su palabra Y en la Eucaristía Que el Señor Obra en los corazones Recemos también Por todos los que se forman En los seminarios Y noviciados En medio de estos tiempos Tan complicados Los jóvenes Que entran a un seminario O a un noviciado religioso Vienen de la sociedad En la que vivimos Y llegan con las heridas Dificultades Y complejidades Propias de la juventud De nuestro tiempo No son ángeles caídos Del cielo Son jóvenes Heridos En muchas ocasiones Que necesitan ser sanados Que necesitan ser fortalecidos En su fe Y también en su humanidad Tantas veces Con una falta De estructura humana Y con dificultad Para llevar una vida Ordenada De oración De trabajo De estudio De comunidad Necesitan también Nuestra oración Los jóvenes Que están en los seminarios Y noviciados Para que puedan combatir El combate de la fe Para que no sean engañados Por el maligno Para que puedan poner Toda su vida A la luz Del Señor Y en transparencia De sus formadores Y ser acompañados Hasta la ordenación Si el Señor así lo quiere Reciamos por los sacerdotes Y los obispos Que también somos Hijos de Dios Pero somos hijos De nuestro tiempo Con nuestras debilidades Y dificultades En medio A veces Como decíamos De tanta confusión En medio De muchas veces No saber Cómo responder A las necesidades De la iglesia De este tipo Y de este mundo En medio De circunstancias El otro día Decía un sacerdote Joven En una comida Compartía Decía Vamos a acabar locos Y porque antes Un sacerdote Llegaba a esto A lo que llegaba Con su cuerpo Y escribiendo Alguna carta Luego apareció El teléfono Y dice Nosotros tenemos El whatsapp Nos entran 100, 150, 200 A veces 300 Mensajes cada día En algunos Porque No solo Estás en un lugar físico Sino que en teoría Estás accesible En cualquier momento Y lugar Recemos por los sacerdotes Recemos por los obispos En medio de una sociedad Que ha abandonado La fe En sus estructuras Para que puedan ser valientes Para que sepan Cómo situarse Ante las autoridades Políticas Y ante los desafíos Sociales Que este tipo Los presenta El Señor No va A dejarnos Sin su gracia El Señor No va a dejarnos Sin su amor El Señor No va a dejarnos De mostrar Su caridad De pastor A través de los pastores De la iglesia Pero es deber Del pueblo de Dios Sostener Con su oración Y también lo hacéis No sé si lo sabéis Con vuestros bienes Si no lo sabéis Os lo digo yo Con vuestros A los pastores De la iglesia Para que podamos Cumplir nuestra misión Y si no la cumplimos Nos lo exigís A los diáconos A los presbíteros Y a los obispos Yo perdonad Que me alargue Un poquito más De lo que ya me he alargado Bastante Pero conozco Una persona joven Varias Que cuando algún sacerdote Se sale De lo que le corresponde O bien predica algo Que no es conforme A la doctrina O bien celebrando La eucaristía Se inventa una parte O bien Al dar la comunión Yo que sé Prohíbe a una persona Que convuelve en la boca O en las rodillas O de rodillas O con algo que la iglesia No contempla Que se pueda prohibir O cosas así Después de la misa Se acerca a la sacristía Reza por él en la misa Se acerca a la sacristía Y le dice Disculpe Como fiel laico Se lo digo Me ha hecho daño Lo que usted ha hecho En la misa Y usted Tiene que cuidar De las ovejas Y eso que ha hecho No es cuidar de las ovejas No está siendo fiel al Señor Y voy a rezar por usted Con amor Con oración ¿Bien? Pidamos al Señor Por la santidad De toda su iglesia Por la santidad De los pastores Nos encomendamos A la intercesión De santo Tomás de Villanueva Que sí sea ¡Gracias! ¡Gracias!